Aquí estamos con Antonia Sandoval. Antonia, felicitarte el día de hoy por la clasificación y bueno, preguntarte las sensaciones que te deja el partido de hoy. No, la verdad es que todavía estoy bastante emocionada por lo que se viene ahora, las finales que se vienen y nada, todavía estoy tiritona de la emoción. ¿Cómo es el cambio del pasto sintético al pasto natural y bueno, todo lo que fue esta semana en donde les dijeron que iban a jugar en la cancha 1? No, la verdad es que fue una emoción gigante que nos dijeron que íbamos a jugar en la cancha principal. Para nosotras fue un honor representar a Unión en nuestra casa y bueno, el cambio del pasto sintético al pasto natural, si bien nos costó los primeros 10 minutos, después creo que supimos llevar bien el partido y bueno, sacamos el objetivo adelante. ¿Cómo te sentiste tú ahí en la posición de mediocampista en donde te tocó recorrer varios kilómetros más que metros? No, la verdad es que cómoda porque detrás tengo más compañeras que lo hacen muy bien, entonces entre todas nos damos la confianza para poder manejar todo esto. ¿Cómo trabajan lo que es la presión de que Unión Española es el favorito, favorita mejor dicho, para poder ascender a primera división del femenino? No, la verdad es que lo tomamos muy bien, queremos que la gente se sienta feliz con nosotras, de que venga aquí al estadio a apoyarnos y que sigamos siendo las favoritas y podamos decir que sacamos esto adelante y subimos a primera. ¿Cómo te sentiste el apoyo el día de hoy acá en el Santa Laura? No, bonito, bonita experiencia, agradezco a todas las personas que vinieron el día de hoy, ojalá se siga ocurriendo esto y que vengan a ver un buen fútbol. Eso mismo y para finalizar, ¿cómo evalúas el fútbol que presenta Andrés Aguayo y tus compañeras en lo que va de torneo? No, la verdad es que tenemos un sistema de juego muy bueno, el que implantó nuestro profesor, agradezco todas las palabras que nos ha dicho Andrés, creo que es lo que necesitábamos nosotras, un pilar fundamental dentro de nosotras y eso, creo que estamos haciendo un juego muy bonito, de mucho toque y donde nosotras también nos hemos hecho más fuertes cada vez. Muchas gracias Antonia. Aquí estamos con Verónica Riquelme, una de las goleadoras. Verónica, primero que todo felicitarte y preguntarte, ¿cómo fueron las sensaciones de hoy, el gol y también lo que fue Copiapó, una de las primeras finales? Hola, buenas tardes, sí, un partido duro al principio, creo que para los de equipo nos costó la cancha, fue muy frenado al principio, pero gracias a Dios se dio el resultado, se dio el triunfo, así que muy contenta y nada, descansar y a prepararnos para el siguiente partido. Preguntarte eso, ¿cómo fue la diferencia de las canchas? ¿Cómo se sintieron en el tema de lo que es amplitud y también el cambio del sintético al natural? Sí, nosotros entrenamos acá en la cancha 2 sintético y cuesta, los primeros minutos estaría en un pasto natural, una cancha que de por sí el pasto estaba un poquito largo, entonces nos costó mucho, para los de equipo estaba igual, pero nada, al pasar los minutos creo que ahí retomamos nuestro juego y salieron los goles. ¿Cómo sientes en general lo que fue la actuación del equipo en lo que va de temporada y el día de hoy? No, bien, bien, se ha trabajado bien, estamos clamando lo que el profe nos dice y nos pide en entrenamiento, así que nada, conforme, conforme con lo que se está trabajando y con lo que se pide día a día al profesor. ¿Cómo se maneja la presión, por así decirlo, del favoritismo que tiene Unión Española para quedarse con el ascenso, con la Copa? No, sin duda hay una presión extra que tenemos, pero estamos con la convicción y con la tranquilidad, si se podría decir, de seguir trabajando, de seguir haciéndolo de buena forma, con la ayuda de Dios, y tratar de tener un resultado favorable cada partido que se nos viene. La última que te hago ya se vienen los panamericanos, ¿te gustaría quizás una opción ahí en la selección? No, sin duda, siempre para una futbolista está esa ilusión, pero paso a paso siempre primero está el club y darle la alegría al club. Muchas gracias, Verónica. Bueno, aquí estamos con Andrea Guayo, profe Andrés, ¿cómo se siente luego de este triunfo acá contra Deportes Copiapoque? ¿Nos clasifica a las semifinales? Es un partido importante el que jugamos hoy día, una final de las que tenemos que competir durante este año, y nos sentimos bien adaptándonos a esta cancha, primera vez en el año que las niñas juegan en una cancha pasto natural, y los zapatos, y el balón pica de otra forma, y todo eso tenemos que acostumbrarnos, y nos dio un margen de los primeros 10 minutos para poder acostumbrarnos bien y hacer la tarea, que era presionar al equipo rival lo más arriba posible. ¿Cómo ha sido el cambio de la cancha sintética, de las canchas que le ha tocado en general, ahora en lo que es dimensión y también en lo que es la presión de jugar en la cancha 1 de Santa Laura? Sí, tenía un sabor muy relevante para las niñas, porque ellas son las protagonistas de esta historia, y jugar por primera vez un equipo femenino de unión en esta cancha, que es su cancha, es un hecho histórico, y te insisto, ellas están haciendo historia en esto, y queremos ir paso a paso, queremos subir el siguiente peldaño, que es el que nos pueda llevar al ascenso. ¿Cómo analiza el partido de hoy, profe, ante un rival como Copiapó? De las primeras finales, ¿cómo decía usted? Copiapó es un equipo que intenta jugar siempre, de lo poco material que teníamos visual, siempre nos dimos cuenta que es un equipo que intenta jugar, que quiere elaborar siempre desde el fondo, y es por eso que quisimos presionar desde un inicio, así que se nos dio en los primeros 30 minutos lo que queríamos, y pudimos definir el partido rápidamente. Profe, otra vez el arco invicto y con una gran diferencia de goles, es la tónica que ha marcado Unión Española, ¿cómo se siente usted por el trabajo realizado en lo que va de semestre? Escucha, es gratificante, es gratificante cuando se consiguen las cosas que uno practica, lo único que hace, pero esto es parte del fútbol, nosotros sabemos las variables que tiene este deporte y vamos a prepararnos semana a semana para lo que tenemos ahora, para prepararnos para la final que tenemos la próxima semana. Profe, indiscutivamente son las favoritas para ganar el certamen, ¿cómo manejan eso? ¿Lo ven como motivación, como presión? ¿Cómo se maneja dentro del camarín? En el fútbol hay que convivir con las presiones, y la presión siempre va a estar. En un partido definitorio, que es muere muere, que no tiene otra alternativa, siempre va a haber presión, así que tenemos que estar acostumbrados a eso y las chicas tienen que valorar esa parte y sentirse capaces y son capaces de poder dar ese siguiente paso. Y la última que le hago, Profe, ya se vienen los Panamericanos, ¿algunas de las chiquillas que podría haber con ojo a la selección? Quizás Luis Mena podría darse cuenta por acá que hay buen material. Escucha, nos encantaría que nos pudieran venir a ver, primero. Y eso es importante, que conozcan a nuestras jugadoras, tenemos jugadoras de muy buen nivel, que son para jugar en primera edición, y están ahí, están ahí, es cosa que las vengan a ver. Muchas gracias, Profe, felicitaciones. Listo, gracias a ti.